Música O que la humbarma, y pichan con laima Ma ya no nungle, sole may naima Que la humbarma, y pichan con laima Ma ya no nungle, sole may naima Pascani de doskani, mamla nung dekani Kormotivai malai thangkhe, aanglet manu sani Pascani de doskani, mamla nung dekani Kormotivai malai thangkhe, aanglet manu sani Yabri sithi, tu nang malai, sithi ya rangkhe, banai ya tu nang ni Nungde naita prino aale, aadge jormonita wo nungni ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!